Hola mis amigos de mi bello jardín, ya saben que se acerca la navidad y andamos como locos buscando el regalo indicado para la persona que más queremos. Ahorita les estoy recomendando un topiario que está al fondo, que está en este florero. Es un florero muy elegante, su diseño es en espejo y este artículo seguramente va a quedar en el lugar indicado y para la persona adecuada. Si lo quieres adquirir, te invito a que te contactes conmigo por medio de mi bello jardín o por whatsapp. Yo voy a dejar mis datos para que estés en contacto conmigo. Por otro lado, aparte de estos artículos vas a encontrar las nochebuenas, las flores, floreros, plantas artificiales muy lindas. Pues mi bello jardín, plantas y flores y accesorios decorativos para toda la vida.